Estamos aquí. Let's talk. Open the book, please. Abra el libro. Vamos a abrir el libro y vamos a ponernos exactamente ahí. Quiero que vaya siguiéndome la lectura. Con su dedito me va a ir siguiendo la lectura. Y luego conversamos al respecto, ¿ok? Los que no tienen el book todavía va a seguir conmigo en la pantalla. Empezamos. Let's talk. Judy, I am so happy you're back. The photos you sent were as beautiful as Oscar's pictures. How was life on the farm? Robert, we work very hard picking plums in the hot sun. I can finally take a deep breath. I'm relaxed now that I'm back. Judy, but it must have been nice to breathe the clean, fresh air out in the countryside. Also, the plums you picked were as big as oranges. Were they delicious? Yes, they were really juicy and as sweet as candy. ¿Sí? Listo. ¿Quién me puede decir de qué se trata la conversación? What is the conversation about? ¿De qué se tratará la conversación? De las frutas. De dos amigos que están en una granja y... De dos amigos que están en una granja, más o menos. ¿Qué más? ¿Qué más? Dos amigos que están hablando de fruta. ¿De qué fruta están hablando? De la naranja. ¿De la naranja? ¿No? ¿Algo más? De las frutas. Voy a ir hablando. Ok. Vamos a ir mirando, ok. I am so happy you are back. Estoy feliz que hayas regresado. Las fotos que enviaste fueron tan hermosas, atentos a esto, tan hermosas como las postales. ¿Cómo fue la vida en esa granja? Y ahí le responde, Robert. We work very hard picking plums in the hot sun. Trabajamos muy duro recogiendo plums. ¿Qué son plums? ¿Quién sabe qué fruta es esa? Pluma. Nope. ¿Qué son plums? ¿Ah? Vándanos. Ciruelas. Ok, correct. That is correct. Listo. Picking plums in the hot sun and el sol caliente. I can finally take a deep breath. Yo puedo finalmente tomarme un respiro. And relax now that I am back. Y relajarme ahora que ya estoy de vuelta. Judy le dice, but it must have been nice to breathe the clean, fresh air out in the countryside. Pero debe ser, debe haber sido bueno respirar aire limpio y fresco allá en las afueras o en el campo. También, las ciruelas que tú recogiste fueron tan grandes como naranjas. Mire, tan grandes como las naranjas. Es decir, very, very big. Were they delicious? Estuvieron deliciosas. Y Robert le dice, oh yes. They were really juicy. And as sweet as candy. Estuvieron deliciosas. Estuvieron realmente jugosas. Y tan dulces como el caramel. ¿Sí? Entonces, ¿de qué han estado hablando? A ver. ¿De qué han estado hablando? De la ciruela. De los arándanos. ¿De los arándanos, de las ciruelas? De los arándanos, de las ciruelas. ¿Y dónde se había ido Robert? ¿Dónde estaba Robert? En una granja. En un campo. Estaba en campo, en una granja. ¿Y cómo ha pasado? ¿Ha pasado jugando? Ha pasado agotado trabajando muy duro. Estuvo trabajando muy duro. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Haciendo sembrar. No sembrando. Recogiendo ciruelas. Recogiendo. Aquí está, mire. Picking. Picking plums. Recogiendo. Arándanos. O arándanos. Recogiendo ciruelas. Yo lo conozco como ciruela. No sé si el arándano es exactamente lo mismo. ¿Ok? In the hot sun. ¿Qué es in the hot sun? ¿Qué es in the hot sun? Cansado. ¿No? Sí, hacía mucho calor. In the hot sun. ¿Bajo el sol? En el caliente sol. Claro. En el campo, por lo general, a ciertas horas, pues, el sol entra de lleno. Depende de las partes. ¿De acuerdo? Ahora, students. Yo quiero que se fijen en algo que se repitió varias veces aquí. Saque su... Una pintura o un esfero de color rojo. A red color. Take out a red color. Ian Fuston. Despiértese que se me está durmiendo. Despierte, mijo. ¿No se me está durmiendo? No. Es que como le veo así. Yo ahí me dormiría a estas horas, mi cuerpo. Ok. Ok. ¿Sacó su color red? ¿Mande? Ahí en el computador está muy bajo. Ah, ya, ya. Ok. Ok. I understand. Listo, students. Con ese color rojo vamos a subrayar ciertas frases que yo quiero que usted entiende el día de hoy. Desde aquí. As. Ay, dije rojo y yo hago con verde. ¿Se da cuenta? Ya. As. Beautiful as. As. Beautiful as. Listo. Y me va a escuchar. Cuando nosotros usamos esta expresión, this expression, as, y aquí tenemos un adjective y luego tenemos as, estamos comparando. ¿Sí? Comparando dos cosas o dos personas. Yo puedo decir, mi hermana es tan alta como yo. Entonces yo digo, my sister is, hello, 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 I'm sorry, I'm sorry, students, really, yes, you can, pero quisiera espero porque acuérdese que nosotros ya trabajamos con resaltador, ¿de acuerdo? No. No. We were working with that. Ajá, y ahí se ca... No. Exacto. Bueno, lo importante es que vaya dándose cuenta de lo que estamos trabajando ahorita, ¿sí? Yo le decía a usted que tenemos que subrayar, a ver, déjame ponerlo de nuevo por acá, por aquí, por aquí, listo. Y yo le puse, as, beautiful, as. ¿Qué significa la palabra beautiful? Hermosa. 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 Perfecto. Hermosa o hermosa. Escúchame. Y si yo digo, as, beautiful, as, estoy diciendo, tan hermosa como. Eso significa, as, beautiful, as. Tan hermosa como. Yo le ponía un ejemplo. My sister is as tall as I. Mi hermana es tan alta como yo. ¿Sí? Eso significa, as, and as. Vamos a buscar otro ejemplo más abajo. Cuando lo encuentre, me avisa. Where, 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 where? ¿Lo encontró? Candy. Ok. Perfect. Perfect. En la parte de abajo tenemos nosotros. Good. Vamos para arriba. Vamos a subirlo un poco. Voy a borrar este de acá. Ok. Y la compañera me dijo. Está subrayada, profe. No, pero no toda la frase. Aquí. As, sweet, as, candy. ¿Por qué se dice? Ya. Y arriba yo quiero. No, nada de orange. As, big, as, big. Ok. Correct. As, big, as, oranges. ¿Quién me puede decir qué significa as, big, as? Tan grande como. Se parece como naranja. Tan grande como. La naranja en este caso. ¿Y qué significa as, sweet, as? Tan dulce como el caramelo. Tan dulce como el caramelo. Vio, entendieron de una. Good job. Excellent. Entonces, ya saben lo que significa as, con un adjective, as. Si yo quiero decir tan feo como, as ugly, as. Si yo quiero decir tan delicioso como, as delicious, as. Ok. ¿Sí me entienden? As. Perfect. Listo. Vamos más abajo, students. Voy a, voy a, voy a borrar esto. Espero que usted lo haya subrayado. Ok. And let's go up. Listo. Aquí tenemos some words that are not difficult. Ok. What is the meaning of postcard? Postcard. Una postal. Una postal. Yo pensé que se había olvidado. Una postcard is like a letter. Right? But it has a picture. Ok. What is plum? Plum. Plum. What is plum? Ya se le olvidó. Ciruela. Ponga entonces. Ciruela. Ponga acá arriba. Ciruela. The plum is a fruit. Ok. The plum is a fruit. Lo que nosotros le decimos ciruela. But don't forget that it's a fruit. Ok. Ok. Next. Vip. What is the meaning of dip? Quien sabe lo que es dip? Es un respiro. No. Deep. Deep is something that is very, very, very... Profundo. 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 That is dip. Profundo. ¿Y ahora qué es? Breath. Breath. Calor. No. Breath. Breath. Respiro. Respiro. Paro. Respirar. That is breath. ¿Qué será? Breathe. Se parece a breath. ¿Qué será? Breathe. 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 Eso es respirar. Es el verbo en sí, ¿no? Breathe. That is breathe. Breath es un respiro, una respiración. Breathe. Respirar. What is fresh? Fresh. Fresco. 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 Espero que estén escribiendo a los que no se sejan. ¿Ok? Air. Aire. Aire. That is very easy. Eso es muy fácil. ¿Y qué era? Juicy. Jugoso. Jugoso. Correct. That is correct. Ok, students. Hemos, ahora sí hemos trabajado con esta página. We work with this page. And what time is it? ¿Quién tiene la hora? La admissing. Cuando estoy compartiendo no la puedo ver. De acuerdo. Como hoy tiene usted una hora de texto. Las siete y treinta. Las siete y media. Tenga la bondad de cerrar ahí su students book y abrir su workbook que le voy a indicar cuál es la tarea para su hora de texto. Open the workbook on the page number two. Open the workbook in the page number two. The text. The workbook. El otro book. Open the book in the page number two. Ya list. Ya list. Sí, yo estoy ahorita por compartirles esa página. Look at this. Mire. Este es the activity letter A. La actividad de la letra A. La primera actividad. The activity letter A. We have here one, two, three, four missing words. Aquí tenemos cuatro palabras perdidas. Y aquí tenemos cuatro significados as a dictionary. Como en un diccionario. En la primera dice. To write. Lo voy a leer desde acá porque acá no veo yo bien por las fotos que estoy viendo. Dice. To write your name on something. Esa es la primera definición. This is the first definition. To write your name on something. Es que... Ah, no, 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 no. Lo estoy compartiendo la pantalla incorrecta. Sorry. Y no me dice nada. ¿Ahí puede ver? Sí, sí, profesor, porque el anterior... Eso sí lo escucho. El anterior estaba en blanco y negro y no... Sorry. I'm sorry. Lo que pasa es que eso es lo de séptimo. That's right. Ok. Dice. Match the words to... Esperen un ratito que esto me tapa. Match the words to their definitions. Dice una de las palabras con sus definiciones. Y usted tiene las definiciones y aquí tiene las palabras que usted ya se sabe. Que significa fresh, que significa poskard, lamb, bread and juicy. Tenga la bondad en la siguiente hora de completarme este ejercicio. Me completa este ejercicio y me manda por ir y hay. Cuando esté creada, no la voy a poder crear en este instante porque estoy en clases. Pero yo en el transcurso de la mañana creo, me toma la foto solo de esta actividad. ¿Qué actividad le estoy mandando a hacer? ¿La letra? A. The letter A. La letra A. Y eso me completa con estas palabras. Me toma la foto y me manda por ir y hay. ¿Estamos claros con la tarea? ¿Qué? ¿Pero cómo no se olvidará, please? I am not going to forget it. ¿Ok? No lo voy a olvidar. Dice. Mande. Él viene a llamarse al campo. ¿En serio? Chévere. Qué bonito. Yo tiempos que no me voy al campo. Espero que la hayas pasado bien. Ok, students. Vamos a terminar hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta si no terminamos? No hablé, students. ¿Tienen alguna pregunta si no terminamos? No lo sé. Ok. Dice. Ready. So, goodbye, students. Trabaje en esto en la siguiente hora. See you later, Dice. Bye-bye, teacher. Bye, students. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Hasta la próxima. Bye-bye. Sí. Ok. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.